Buenas tardes, High Open My. En esta semana 56 le voy a interpretar una canción que lleva por título Miénteme, de los compositores Juan Carlos Calderón y Luis Miguel. Mi nombre de usuario es arroba Tomasito. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué? Porque de pronto tienes tantos enemigos. Ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. ¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme, miénteme. Con un beso que parezca de amor. Necesito quererte, culpable o no. No tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Es una pena, nuestra historia. Es una pena. Nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme, miénteme. Con un beso que parezca de amor. Necesito quererte, culpable o no.